¿Qué tal queridos hermanos? Buenas noches para todos ustedes. Gracias a Dios que estamos llegando ya en poquitos minutos en las horas de un nuevo sábado. Y como siempre queremos encontrarnos para que en nuestros hogares y en nuestras casas podamos recibir juntos un nuevo día de reposo en el que el Señor seguramente va a dar muchas bendiciones y cosas buenas a través de la programación que está preparada por la Iglesia para nosotros en este sábado. Vamos a cantar algunas canciones, seguimos como siempre lo hacemos, agradeciendo a Dios porque podemos juntos vivir un sábado más. Cantemos entonces, primero el himno, Sábado Santo. Sábado Santo de Jehová Es este día de solas Todas sus horas santas Nunca las vivo para mí Y nada me interdórmase Y como Dios, feliz con Dios Y como Dios, feliz con Dios Esta delicia, feliz con Dios Esta delicia se va a dar Es anticipa y dimensión Y a ser al trono celestial Para alentar mi derroción Para alentar mi derroción Todo pensar olvido Escuchaôm Escucha, felicidades Y por toda shoes Emotar Es dificil Te Muy bien, ¿qué tal si cantamos otro? Vamos a buscar otro para poder cantar juntos. Este es muy lindo también, Amo tu sábado. Amo tu sábado, te adoraré, Señor. Pues dulce paz de encuentro en él, profunda y serena fe. Coro angelical, tu creación cantó. Elevaré también mi voz en gratitud y amor. Oh nuestro Creador, tu generoso don. Me santifique en tu amor y así veré tu paz. Y en la santación siempre entornaré. Himnos de eterna gratitud, por ti nefaste amor. Y queremos hacerlo no solamente cantando, orando, sino estudiando el mensaje de tu palabra que tenemos hoy. Te pido que tú nos puedas dirigir, conducir y que pasemos un sábado lindo en familia, en casa. Que podamos, Señor, de alguna manera anticipar el gozo mucho más pleno que será cuando te podamos ver en el cielo. Estas cosas las pedimos agradecido por Jesús. Amén. Bien, hermano, ¿cómo pasaste la semana? ¿Cómo te encontraste en esta semana? Ya todo eso quedó atrás y ahora podemos estar en comunión con Dios a través de lo que Él va a enseñarnos en esta jornada especial, en esta jornada de sábado. En estos minutos me gustaría referirme a un periodo de tiempo que en la Biblia es muy importante. No solamente en la Biblia se habla del periodo de siete días como un periodo completo de tiempo, en el cual se llevan a cabo muchas acciones de Dios. Procena también, el segundo periodo de tiempo en la Biblia más importante es el de tres días. Y tres días es suficiente para muchísimas cosas, y vamos a verlo en estos minutos con varios pasajes bíblicos. Tres días es suficiente, tres días alcanza para muchas cosas en la Biblia. No es poco tiempo, aunque parezca que pasa volando un día y tres también. El tiempo sabemos que pasa rápido y deja consecuencias buenas o malas. ¿Y qué podemos nosotros hacer en poco tiempo? ¿Qué podemos hacer en tres días? Bueno, ¿qué puede ocurrir en ese periodo de tiempo? Lo que queremos estudiar en estos minutos. En tres días pueden pasar muchas cosas buenas o malas, realmente que sí. Tres días pueden ser periodos santos, periodos de una acción especial de Dios. En la Biblia el periodo más importante, luego de los siete, como dije antes, es el de tres días. Pero, por ejemplo, Levítico 7.16 dice, pero si el sacrificio del ofrenda es debido a un voto o es una ofrenda voluntaria, será comido el mismo día en que se ofrezca el sacrificio y lo que de él quede, no comerá al día siguiente. Pero lo que quede de la carne del sacrificio será quemado al tercer día en el fuego. O sea que cuando pasaban tres días ya el sacrificio tenía que ser consumido por completo o eliminado porque ya había pasado el periodo principal de acción o de duración de esa santidad ritual del sacrificio. También dije, fijémonos, que había tres días para la purificación. Números 19 y 31 dice que el tercer día se purificará con aquella agua y el séptimo día será limpio. Si el tercer día no se purifica, no será limpio al séptimo día. El periodo para la purificación. Si os purificará el tercer día y el séptimo vosotros y vuestros cautivos. Así que era un periodo de santidad, disculpen, un periodo de purificación y la ofrenda tenía que ser consumida máximo en tres días. Acá vemos un ejemplo de tres malos días. Por ejemplo, tres días tuvo Labán para perseguir al fugitivo Jacob que lo dejaba luego de sus muchos atropellos laborales. Allí en Génesis 31 dice que el tercer día le dijeron a Labán que Jacob había huido. También había un ejemplo de la Biblia en Génesis 40 de tres días para ser condenado. Por ejemplo, los tres canastillos sobre la cabeza del panadero presos junto con José. José le dijo que al cabo de tres días te quitará el faraón, quitará el faraón tu cabeza de sobre ti, te hará colgar en la horca y las aves comerán la carne que te cubre. Tres días y en tres días fue condenado el panadero preso con José. También los hermanos de José, cuando fueron a Egipto, José los probó y los puso tres días allí presos. Dice Génesis 42 que los puso juntos en la cárcel por tres días. El tercer día les dijo José, haz de esto y vivir. Yo temo a Dios, si sois hombres honrados, uno de vuestros hermanos se quedará en la cárcel. Entre los demás vais a llevar el alimento para remediar el hambre de vuestra familia. Fueron probados y fueron apreciados en tres días a ver qué clase de hermanos eran, si eran los de antes o habían cambiado. José quería saber eso. Hubo también tres días de oscuridad. Cuando fue la plaga de oscuridad en Egipto, Éxodo 10 dice que hubo oscuridad por tres días en la tierra. Fijémonos también que en el libro de Josué, en primera de Samuel, se refiere a tres días como el periodo suficiente para escapar y huir del enemigo. Por ejemplo, Josué 2.16 dice, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no se encuentren. Los espías escondidos por Rab, ¿no es cierto? Estad escondidos allí tres días hasta que vuelvan los que os siguen. Después os iréis por vuestro camino. Eso decía Josué, capítulo 2, versículo 19. Fijémonos que interesante también. El libro de Samuel 2.20, 18 y 19 dice, mañana es luna nueva y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Entonces, estarás pues tres días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo. Y esperarás junto a la piedra de cel. Fue el pedido para que escapen los espías escondidos por Rab y para que escape David perseguido por Saúl. Tres malos días. También hay otros periodos de tiempo que fueron malos esos tres días que se pasaron. Fijémonos, primera de Samuel 30.12. Le dieron un pedazo de mazalígo seco, dos rácemos de pasas. Luego que comió, se sintió reanimado, pues no había comido ni pan ni bebido agua durante tres días y tres noches. Es el esclavo egipcio, abandonado por los amalecitas, quienes habían llevado raptados a las familias de David y sus hombres. ¿No es cierto? Luego de tres días lo encontraron, lo reanimaron y él les dio el dato de dónde estaban los secuestradores para ir y recuperar a sus familias. Cuando David quiso hacer censo en Jerusalén, vinieron tres días de peste y Dios la terminó justamente cuando se estaba acercando de esa peste a Jerusalén. Dice el texto bíblico que vino pues cada David y se lo hizo saber y le dijo, ¿Qué prefieres? ¿Que vengan siete años de hambre sobre tu tierra o que huya tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que haya tres días de peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que debo responder al que me ha enviado. Y entonces David eligió caer en manos de Dios porque sus misericordias son muchas y no en manos de los hombres. Tres días también fueron necesarios para dividir un reino. Las diez tribus del norte respecto de las dos tribus del sur. Robán fue a Siquén porque Siquén se había reunido tú y Israel para ser los reyes. Y cuando lo supo Jerobán, mi hijo de Nabat, fue allí, planteó su posición, dijo a Robán, tu padre grabó nuestro yugo, alivia ahora algo de la dura servidumbre del pesado yugo con que tu padre nos atrevió y te serviremos. Bueno, ellos necesitaban alivio de las cargas que tenían en reales, sus dificultades, su cansancio, pero Robán le dijo volver a mí de aquí en tres días y el pueblo se fue. En tres días solamente Robán pidió consejo a los ancianos, dijeron una cosa, no le gustó el consejo, buscó consejo en los más jóvenes y en tres días se dividió lamentablemente el reino de un lado de las tribus del norte, de otro lado, de Bihamín, las tribus del sur. Cuando Jesús estaba en Jerusalén estuvo tres días perdido porque José y María lo perdieron de vista, se confiaron y entonces se perdieron de él o lo perdieron. Jesús estaba por supuesto en el templo junto con los rabinos, aconteció que tres días después lo hallaron en el templo sentado en medio de la doctrina de la ley, oyéndolos y preguntándoles, ¿sí? Qué malo tres días pasaron José y María buscando a Jesús, ¿no es cierto? Pero también en la Biblia se habla de tres días como un periodo feliz. Por ejemplo, tres días para empezar a crecer. Cuando Jacob quería ya crecer con sus rebaños, puso tres días de camino entre él y Jacob, que tanto Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán, se separaron los rebaños, y entonces Dios fue multiplicando más el rebaño de Jacob que el de Labán. También cuando hubo una gran intervención de Dios para liberar a Jerusalén, José Zapata y su pueblo fueron a despojarlos y hallaron que entre los cadáveres muchos riquezas y así vestidos como lacas preciosas que tomaron para sí, tanto no los podían llevar. Estuvieron tres días juntando el botín de esa gran acción que Dios había dado, haciendo huir al ejército sirio que los sitiaba. El botín era abundante. Tres días felices, tres días juntando riquezas del botín. También vemos que cuando los cautivos vuelven de Babilonia, estuvieron tres días reposando cuando regresaron luego del largo viaje de Babilonia a Jerusalén. Así lo dice Esdras 8.32 y Enemías 2.11. Por ejemplo, a Esdras dice, llegamos a Jerusalén y reposamos allí tres días, tres días para recuperarse en largo viaje desde Babilonia. Hubo también en Mateo 15, tres días para un gran manquete. Fíjense, Mateo 15.32, Jesús llamando a sus discípulos, dijo, ten con compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo, no tienen que comer y no quiero despedirlos en ayunas, o sea que se desmayen en el camino. Al tercer día, esa gente comió un manquete maravilloso, multiplicado por las manos bondadosas de Jesús. Hubo también tres días de expectativa. Tres días para ser libres, justamente. Estábamos hablando de José y los presos allí en Egipto. El panadero fue condenado, pero el copero fue librado. Eran tres días que José le dijo, de acá tres días vas a ser librado y vas a volver a tu puesto. Génesis 40.12 dice, José le dijo, esta es su interpretación. Los tres salmientos son tres días, al cabo de tres días levantará el faraón tu cabeza, te restituirá a tu puesto y darás la copa al rey en su mano como sabías hacer cuando era su copero. Así que esos tres días habrán sido tres días de expectativa y felicidad para el copero porque sabía que él iba a hacer, recuperar su libertad, pero también iba de alguna manera a volver a su posición. Hubo también tres días para el éxodo. Éxodo 3.18 dice, José oirán tu voz, tú irás con los ancianos de Israel, el rey de Egipto, y dirás que va el Dios de los hebreos, que se nos ha manifestado. Por tanto, nosotros iremos ahora tres días de camino por el desierto, ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios. Los tres días de camino era el momento principal o la distancia que iban a tener ellos para ir, sacrificar y luego seguir viaje. Había también tres días para ver a Dios. Luego de que se santificara el pueblo, el tercer día Dios se iba a manifestar. Éxodo 19 dice, Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que la ven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque el tercer día Jehová descenderá la vista de todo el pueblo sobre el monte y sin ahí. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, hubo trueros, relámpagos, una espesa nube de cubrir el monte, y se oyó un sonido de bocina muy fuerte. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció y vio ahí la manifestación poderosa de Dios al tercer día. Tres días de gran expectativa. Al menos tres días de periodo para cruzar el Jordán. José 1.11 dice, Y por el campamento dio esta orden al pueblo. Preparados, comida, porque dentro de tres días, pasaré ese Jordán para entrar a posar la tierra que Jehová su Dios en posesión. Vieron la orden y al tercer día cruzaron allí a la tierra prometida. También pasaron tres días para ser ungido en el caso de Saúl. Él estaba buscando unas asnas perdidas, se encontró con el profeta Samuel, dice 1 Samuel 9.20, en cuanto a las asnas que se te perdieron hace ya tres días, pide cuidado de ellas porque han sido halladas. Además, ¿para quién es todo lo que hay de condición en Israel sino para ti toda la casa de tu padre? Él pasó tres días y el tercer día de salir de su casa, se encontró con Samuel, las asnas se recuperaron y él fue ungido como el primer rey de Israel. Fijémonos también que cuando Ezequiel tuvo una gran enfermedad, él oro a Dios y Dios le dijo, voy a sanarte dentro de tres días. Según la Reyes 20, dice, vuelve y dile a Ezequiel, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová el Dios, David tu padre, he oído tu oración, he oído tu lágrimas y voy a sanarte. Dentro de tres días subirás a la casa de Jehová. Pasaron también tres días ayunando los hebreos o los judíos por Esther antes de presentarse ante el rey a suelo pidiendo clemencia. Esther 4.16 dice, ve y reúna a todos los judíos que se hallan en Susa y ayuda por milo con más inigualdad durante tres días y tres noches. También yo y mis doncellas ayunaremos y entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Tres días de ayuno y se presentó al rey. Otro periodo, otra faceta de este periodo tan especial en la Biblia, tres días para creer. Lo vemos allí en el viaje de Abraham y Isaac al Monte Moria. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y dio de lejos el lugar. Pasaron tres días viajando hacia el Monte Moria, Abraham seguro de que tenía que certificarse y su hijo. Dijo Abraham entonces, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Pasaron tres días, él tres días de angustia, tres días de tristeza, porque sabía que tenía que sacrificar a su hijo. Dios entonces tenía preparado otra cosa. El tercer día vio como Dios había preparado una ofrenda allá en ese lugar. El pueblo de Israel también pasó tres días viajando para sentir sed y pedir agua. Éxodo 15.22 dice que Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo, salieron al desierto de Yulia, anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara y pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, así que el pueblo se quejó allí diciendo que vamos a beber, ¿qué hacemos acá? En tres días Dios los hizo beber. También cuando se fue arrebatado el cielo de Elías, pasaron sus jóvenes discípulos tres días buscándolo. Elías les dijo, fue al cielo, ellos no lo creyeron, pero pasaron buscando tres días hasta que realmente se convencieron de que él había sido arrebatado del cielo. Eso dice 2 Reyes 2.17. Fijémonos también que Jesús hizo su primer milagro al tercer día. Juan 2.12 dice que al tercer día se celebraron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Tres días también se dan para volver a ver. Saulo fue enseguecido por la luz de Cristo camino a Damasco y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano lo metieron en Damasco, estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió hasta que se presentó a Ananías, lo bautizó, lo sanó y él comenzó entonces, luego del tercer día, su ministerio como una persona transformada. Tres días también pasaron para ser salvos. Algunos personajes como por ejemplo Jonás, que va a tener dispuesto un gran pez para que se tragara Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Tres días estuvo así Jonás. Tres días estaría Jesucristo en el corazón de la tierra, por supuesto también. Comparando con la experiencia de Jonás, como Jesús estuvo en el vientre del pez, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Tres días y tres noches, ¿no es cierto? Los hebreos los días parciales los contaban como días totales también. Jesús también dijo en Lucas 13, 32, Él les dijo, y decía aquella zorra, por Herodes, ¿no es cierto? Hecho fuera demonios y aburraciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Al tercer día Jesús iba a terminar la obra que había hecho. Ellos no sabían cuál tercer día, pero pronto le iba a manifestar. Tres días es un periodo importante también en la Biblia para revivir. Por ejemplo, o sea, 6, 1 y 2, dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él nos destrozó, más nos curará, nos hirió, más nos vendará. Después de dos días nos hará revivir. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Al tercer día nos hará revivir. Anticipaba algo importante, o sea, 6 con esta declaración. En definitiva, en definitiva, ¿qué queremos decir con todo esto? ¿Por qué es importante esto? Tres días es suficiente, vemos claramente, para hacer muchas cosas buenas o malas. Cada día vale mucho, evidentemente, porque deja consecuencias perdurables, sean buenas o sean malas, ¿no es cierto? En la Biblia vemos periodos de tres días que fueron santos, que fueron malos, que fueron felices, que fueron expectantes, que fueron periodos de fe, y tres días de salvación también, lo vimos recién. Todo lo que le pasó a la gente en la Biblia, en sus propios tres días, ocurrió en los tres días en los cuales Cristo reposó en la tumba. Todo eso pasó. Todos esos matices que vimos pasaron con Cristo cuando Cristo tuvo tres días en su tumba. Los tres días que pasó entre muerto y resucitado tuvieron todas las facetas estudiadas aquí. Fueron santos, ¿sí? Pero fueron días en los cuales se consagró Cristo, terminó su obra santa de vivir y morir por el pecador. Vivir y morir por el pecador. También fueron días malos para los discípulos, porque ellos creían que todo ya había terminado con esa tumba. Fueron expectantes para los ángeles, porque estaba allí el autor de la vida reposando en la tumba. Días de ansiedad, de expectativa, de gran expectativa en el cielo. Fueron, por supuesto, días felices al terminar y al Cristo resucitar glorioso de la tumba. Fueron días que hicieron revivir la fe en la iglesia, porque al ver la tumba vacía, María Magdalena, los discípulos, Juan, Pedro, vieron que algo había pasado, algo bueno había sucedido. María fue la primera en anunciar que Cristo había resucitado. Y fueron tres días que sellaron, por supuesto, la salvación eterna, porque servimos a un Dios que no está muerto, sino que ha resucitado. A Jesús tres días le bastaron para obrar nuestra salvación. Tres días solamente. Fueron necesarios. Por eso, querido hermano, querida hermana, querido amigo que mirás esta transmisión, aprovechemos el tiempo que tenemos ahora y estamos preparados sin escudarnos en la demora, que falta mucho, porque Dios hace mucho en poco tiempo. Él hace mucho en poco tiempo y para Él tres días son absolutamente y plenamente suficientes. ¿No te parece? ¿Qué tal si cantamos una canción que nos recuerda a esto, tan maravilloso que hizo Jesús, que Él la tumba venció y con gran poder lo suscitó? Cantemos esta canción antes de la expedida. A tu mal encerró, Cristo bendito, en la gloria esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder lo suscitó, ha vencido a la muerte y el dolor, vive para siempre nuestro Salvador. gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De guardas esclavo, Cristo bendito, el Señor destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó, ha vencido a la muerte y el dolor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo bendito, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó, ha vencido a la muerte y el dolor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Amén. Muy bien querido hermano y amigo, te invito a estar atento mañana a nuestro canal, desde las nueve de la mañana estaremos pasando el espacio musical, y nueve y media comenzamos con la Escuela Sabática, en cada sección de la misma, y también con el culto divino. Así que mañana desde las nueve en este canal vamos a tener un culto muy, pero muy especial. Feliz sábado, y que pases una hermosa jornada en familia, y junto con Dios. Gracias.